Amigos televidentes de todo el Ecuador, qué gusto saludarlos. Muy buenos días, gracias por honrarnos con su sintonía en esta, la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente hoy miércoles 20 de diciembre del 2017. Señor productor, el conteo de la Navidad en pantalla, por favor, para saber exactamente cuántos días nos falta para la celebración de esa fiesta tan especial. Cuatro días, 16 horas, 28 minutos, 55, 54, 53 segundos vaya usted haciendo el conteo. Pero más que ello, póngase a pensar, ya hizo las paces con su hermano, con su mejor amigo, ya fue a visitar a este adulto mayor al que no ha visto hace mucho tiempo y que es parte de la familia o que es un amigo muy apreciado para usted. Ya fue a visitar al enfermo al hospital, ya fue a visitar a ese amigo que está en prisión y que hace tiempo que lo tiene olvidado. Ese es el verdadero sentido que debemos dar a la Navidad y recordar que Dios no solamente está para cuando tenemos un momento de apremio o de emergencia, debemos buscarlo todos los días. Y bien amigos, de inmediato queremos invitarlos a conocer cómo está el clima en diversas partes del continente americano. Esto gracias a la siguiente cápsula informativa de Infobae. Presten mucha atención. Muchas gracias y bienvenidos a Infoclima América. Vamos a revisar el pronóstico para hoy en Sudamérica, iniciando con la parte norte. En Quito, máxima 18, mínima 11, un día parcialmente nublado. Guayaquil, máxima 31, mínima 21, amanece con cielo cubierto. En Lima, máxima 27, mínima 23, cielo nublado. Seguimos revisando Sudamérica, pero nos vamos hacia la zona sur. En La Paz, máxima 14, mínima 4, un día parcialmente nublado. Santa Cruz, máxima 26, mínima 14, día nublado. En Santiago, máxima 16, mínima 12, día de cielo cubierto. Buenos Aires, máxima 18, mínima 12, día nublado. Y en Asunción, máxima 28, mínima 22, día con tormenta. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí Infoclima América. Iniciamos con el detalle de las informaciones con esta lamentable noticia. Hayan los restos de la menor de 10 años, quien estaba desaparecida desde el pasado 15 de diciembre en Loja. El cuerpo, amigos televidentes, fue encontrado en la vía que conduce a Chukiribamba. La policía detuvo a dos sospechosos que estarían involucrados en el crimen. Este nuevo hecho de violencia ha provocado conmoción e indignación en todo el país. Emilia Benavides, menor de 10 años de edad, quien desapareció hace cinco días en las afueras de la escuela en donde estudiaba en Loja, fue encontrada sin vida, así lo reportaron las autoridades. Hemos encontrado a Emilia en unas condiciones que quisiéramos. La búsqueda fue intensa, tanto así que se desplegó a nivel nacional. Tomás Guayasamí, vocero del Ministerio del Interior, se refirió a los dispositivos de seguridad que se activaron. El trabajo que hizo la policía es digno de saludar a Dinacete. No durmió. Las 24 horas permanecieron de manera permanente buscando información que recibe a Emilia. Cabe señalar que de este lamentable hecho dos personas están detenidas. El autor sería un instructor de gimnasia y no ningún familiar, como se especula en las redes sociales. Era profesor de bioterapia, daba clases de gimnasia, daba clases de educación física. Y obviamente parece que utilizaba, particularmente él, porque no se ha logrado determinar que existan otras personas vinculadas a esta actividad delictiva. Se aprovechaba justamente de esa cercanía, de esa relación de amistad que tenía tanto con las familias como en este caso. Normalmente con Emilia para lograr tener una cercanía y cometer lamentablemente ese delito. Y el día de hoy fue encontrado su cuerpo sin vida en la vía que conduce a Chucribamba. Por su parte, Ángel Benavides, padre de Emilia, se mostró consternado ante esta noticia. Él tenía la esperanza de encontrarla viva. Señor Benavides, Ángel, señora Cuenta, tenemos que avisarles que su vieja fallecía. En Loja informó Marcela Constante Brito. Definitivamente no hay palabras. Es por ello que el país entero está conmocionado, consternado por la muerte de la pequeña de nueve años, Emilia Benavides. Varias reacciones de personajes públicos se han difundido a través de las redes sociales. El cruel asesinato de la pequeña Emilia ocurrido en Loja ha despertado la indignación de la ciudadanía y de las autoridades. Las muestras de solidaridad con la familia de la menor han ocupado decenas de publicaciones en redes sociales. El fiscal general de la nación, Carlos Baca Mancheno, mediante un comunicado oficial expresó su solidaridad con su familia y se compromete a aplicar todo el rigor de la ley para que este acto no quede en la impunidad. En las próximas horas, la fiscalía formulará cargos en contra del responsable para que se haga justicia ante este fatídico hecho. Por su lado, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, a través de su cuenta de Twitter, dijo Como padre y ser humano, estoy consternado por la muerte de la niña Emilia Benavides, un acto execrable de personas que parecen haber perdido la humanidad y donde las víctimas en su mayoría son mujeres y niñas. La legisladora Soledad Buendía, utilizando la misma red social, expresó Tristeza absoluta, ni más sentido pésame a los padres y familiares de Emilia. Noticia que enluta a una familia y al país. Pedimos que este hecho no quede en la impunidad. Así también la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, dijo Trágico desenlace del caso Emilia, un crimen contra una niña es un crimen contra la niñez. Solidaridad con los familiares de la víctima y condena absoluta al cometimiento de estos delitos. En Guito informó Adriana Rojas. Bueno, y toda una ciudad se encuentra en oración hasta que llegue el cuerpo de la pequeña Emilia para su velación. Hasta tanto se están realizando la respectiva autopsia a fin de determinar las causas exactas que motivaron su muerte. Con lágrimas, familiares, amigos y ciudadanía de Loja se encuentra esperando que el cuerpo de Emilia se ha llevado a la iglesia para poderle dar su última despedida. No hemos podido encontrarla como nosotros pensamos encontrarla. Yo me fui el domingo por Chukiribamba, Taquil, pero creo que ese rato no ha estado ella por ahí. Estamos constatados. Una capilla ardiente se tiene previsto aquí en la Escuela Santa Mariana de Jesús a esperas del cuerpo de la pequeña Emilia. También llegará un antropólogo de Quito para ver las causas específicas de su muerte. Oye, Emilia, ya no está. Ayer todavía nosotros teníamos esa esperanza de encontrarla viva, de encontrarla pero viva. La muerte de la menor de tan solo 10 años de edad ha puesto en preocupación a todo un país. Personas que conocían a la menor de edad esperan que la justicia se dé ante las personas que cometieron este lamentable hecho. El autor de este hecho será juzgado y será condenado de acuerdo a las leyes. Lo importante, y ahora hago este llamado claro, lo importante es que como cristianos debemos abrir caminos de amor y de perdón. No podemos vivir en una situación de odio, de rencor, de venganza. En horas de la mañana y en la tarde se tiene previsto que acompañen a una cadena de oración en donde la estarían velando. En Loja informó Marcela Constante Brito. Bien, amigos, y precisamente a esta hora de la mañana vamos a establecer un contacto vía telefónica con nuestra corresponsal en Loja, Marcela Constante, para que nos dé detalles respecto de si ya se conocen o no los resultados de la autopsia que se ha realizado o se está realizando al cuerpo de Emilia. Marcela, buenos días. El país entero te escucha. Novedades. Marcela, buenos días. ¿Me escuchas? Buenos días. Bien, parece que tenemos en este momento un inconveniente con la comunicación. En todo caso, vaya, verdaderamente nos cuesta creer, ¿verdad?, que precisamente en un mes como este, cuando todas las familias del mundo y particularmente aquí en el Ecuador nos aprestamos a vivir una celebración de unidad, de amor, de paz entre hermanos, en unidad con nuestras familias, estemos siendo testigos de un hecho execrable, de un hecho lamentable, de un hecho que deploramos, de un hecho que condenamos, como es el asesinato a una menor, a una pequeña criatura de apenas nueve años de edad, que la última vez que fue vista fue saliendo de su escuela, esto en la provincia de Loja, en la Sentinela del Sur. Una criatura inocente y nuestra solidaridad y nuestras condolencias para con su familia, de manera muy particular para con sus padres. No existen palabras que puedan, de alguna manera, el poder dar consuelo a sus familiares. Lo sentimos como propio. Quien habla es madre. Muchos de nuestros televidentes, aún no siéndolo, conocemos de cerca la dulzura de un niño, la dulzura de una niña. Tenemos sobrinos, tenemos hermanos pequeños en muchos casos, estamos cercanos a criaturas a las que hemos visto crecer. Entonces nos cuesta muchísimo el aceptar que en pleno siglo XXI se sigan cometiendo asesinatos y crímenes de esta naturaleza. Peor aún contra una criatura inocente. En todo caso, yo escuchaba las declaraciones del padre de la menor con una fortaleza y una serenidad que, sin duda, solamente se la puede dar el Todopoderoso, el Creador, y él decía desde ya que perdonaba al responsable de este asesinato. Bueno, ahora sí parece que hemos logrado restablecer el contacto vía telefónica con nuestra corresponsal en Loja, Marcela Constante. Marcela, buenos días. Quisiéramos conocer exactamente si ya ha trascendido el resultado de la autopsia que se está haciendo a los restos de Emilia y para qué hora se tiene prevista su llegada a su ciudad natal. Luisa y amigos evidentes, muy felicitamente, como yo no, todos los dos, los dos, el Creador, y un Creador y un Creador que se movió. Por Emilia todavía, un proponente, un Creador que se escuché, un Creador, por lo que se dice específicamente, ¿Cuáles serían los blogs que encontré en la mañana? En la mañana, en la mañana, en la mañana, en la mañana, desde también hacia la familia, en el año, en su permanecida. Bien, vamos a hacer un alto, me indica el productor, tenemos todavía problemas con el enlace telefónico, En todo caso, más adelante vamos a intentar contactarnos nuevamente para poder escucharte, Marcela, con mayor nitidez, con mayor claridad. En todo caso, estén muy pendientes. Más adelante, en este mismo espacio informativo, tendremos más detalles acerca de si ya fue posible o ha sido posible ya el poder conocer los resultados de la autopsia al cuerpo de Emilia, los restos de Emilia, para poder conocer exactamente qué es lo que le provoca la muerte, por un lado, y por otro lado, conocer también, hay mucha expectativa entre los nativos de Loja, por conocer la llegada de los restos, donde incluso, como bien nos reportabas, en la escuela donde ella estudió, pues se ha levantado una capilla ardiente a la espera, ¿verdad?, del féretro que contiene sus restos, a fin de poder, de alguna manera, velarla. Vamos a ver, aquí tenemos a Marcela Constante. Marcela, ¿me escuchas, por favor? Buenos días. A ver, ¿me escuchas, Marcela? Sí, la escucho, Luisa. Bien, Marcela, quisiéramos que, por favor, nos comentes exactamente si ha trascendido ya los resultados de la autopsia al cuerpo de Emilia, ¿y a qué hora se está prevista la llegada de sus restos al lugar donde se ha levantado una capilla ardiente para su velación? Exactamente, Luisa y amigos, muy buenos días. La capilla ardiente se instaló ayer a las siete de la noche y se pidió que llegara un antropólogo de la ciudad de Quito para examinar los restos, específicamente para ver las causas, cómo murió esta menor apenas de tan solo diez años. El cuerpo aún no llega a la iglesia donde la están velando, donde sería Santa Mariana de Jesús, pero se ha dispuesto que el director de Educación suspenda en totalidad a la muerte de esta pequeña, los agazajos navideños que se tenían previstos en establecimientos educativos. De la misma manera, la escuelita Santa Mariana de Jesús no tendrán clases hasta el octavo año para acompañar lo que sería el velorio de la menor. El cuerpo todavía no llega, lo están examinando. ¿Perdón? La escuelita, Luisa. Mi estimada Marcela, quisiéramos también conocer qué hay del responsable. Claro que sí, Luisa. Amigos, ayer justamente las autoridades vieron con la detención de una persona en horas de la mañana y transcurrido el tiempo, se desobro a otro que posiblemente sería su cómplice en el traslado del cuerpo a la menor hasta donde fue votada. También cabe mencionar que no está confirmado, pero en horas de la noche se habría detenido a otra persona también implicada en este lamentable caso que conmocionó a toda una ciudadanía y al país entero. Marcela, aparte de quien presumiblemente quisiéramos que aquello lo reconfirmes o lo descartes, ¿se trataría de un familiar, de algún allegado a los padres de la víctima, el que estaría involucrado? Esto las autoridades descartaron por completo. Esto no se trata de un familiar, pero sí de una persona que tenía contacto con la familia. Esa persona que presuntamente habría matado a Emilia sería profesor de gimnasia y de educación física. Él trabajaba antes en un gimnasio acá en la ciudad, pero estaba dando clases de balioterapia afuera del estadio acá de la ciudad, pero descartaba que sea familiar, pero sí una persona cercana que tenía contacto con la menor. Ahora, esa persona que presumiblemente y principal sospechoso era maestro de educación física, ¿aún laboraba o trabajaba o trabajó en el establecimiento educativo donde estudiaba la niña y de donde salió? No, él no trabajaba justamente en ese establecimiento, pero tenía contacto con la menor porque también realizaba acciones de ciencias infantiles como payasito. Es lo mismo que se dedica el papá de la menor. Entonces, tenían contacto con ese lado. Él nunca trabajó en la escuela, pero sí la conocía y tenía contacto con la menor. Él trabajaba en esos momentos como profesor de balioterapia afuera del estadio acá de la ciudad de Loja. Marcela, quiero agradecerte y no sin antes, antes de despedirte, solo me indiques si tienen prevista ya una hora de la llegada de los restos de la niña a donde ha sido levantada la capilla ardiente. No, justamente no. El antropólogo en horas de la mañana nos ha informado a las autoridades que va todavía a estar revisando el cuerpo de la menor, pero a las dos de la tarde, a las dos de la tarde viene prevista una misa donde toda la ciudadanía de Loja está invitada para que acompañen en velación a María. Todavía no se tiene prevista la hora, pero nosotros estaremos al fin de la noticia informando todos los acontecimientos en el caso de Emilia. Marcela Constante, muchísimas gracias por este reporte vía telefónica y nosotros también estaremos muy pendientes para volver a enlazarnos contigo cuando la situación así lo amerite. Buenos días. Claro que sí, compañero. Buenos días. Bien, amables televidentes, estén muy atentos. Entonces, vamos ahora a cambiar completamente de tema para ir a nuestra nota intercultural. Ralph, quiero contarles ahora, amigos televidentes, que la Chola Cuencana es el símbolo vivo de la identidad mestiza de la provincia de la Azuay. Su atuendo es un ícono folclórico lleno de detalles y con vistosos colores, admirado por propios y extraños. La poñera de la Chola Cuencana, que en realidad es una prenda típica de las mujeres de la provincia de la Azuay, una parte importante de su atuendo que se usa como elemento principal y también llamada centro, hecha de paño, en colores fuertes y con bordados en el borde inferior en forma de guirnalda. La otra exterior, también llamada bolsicón, de colores llamativos y con bordados en hilo, lentejuelas y canutillos. La poñera de la Chola Cuencana, que en realidad es una prenda típica de las mujeres de la provincia de la Azuay, una parte importante de su atuendo, que se usa como elemento principal y también llamada centro, hecha de paño, en colores fuertes y con bordados en el borde inferior en forma de guirnalda. La otra exterior, también llamada bolsicón, en similar tela, pero mucho más sencilla, un elemento que sintetiza la cultura fruto de la fusión entre lo indígena y lo español, y evidencia la riqueza de siglos de historia matizada entre glorias y derrotas, opresiones y libertades, pero que a la final derivó en este mestizaje del que uno de sus mayores íconos es la mujer Azuaya, la bella y trabajadora Chola, que lleva orgullosa un ornamentado atuendo que por sí solo ya habla de lo que somos. Vamos a conversar con doña Zoyla Oliva Cabrera, que nos acompaña hoy, y que aprendió esta tarea, este trabajo, en realidad desde sus abuelitos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Cuénteme un poquito cómo aprendió usted esta labor. Yo aprendí es porque mis abuelitos trabajaban en esto y mi mamacita. Bordaba los puños de las camisas, bordaba el filo de las polleritas a mano. Entonces yo veía que cómo hacen y también mi hermana aprendió a bordar, pero no le gustaba mucho. Entonces yo le ayudaba a ella a bordar cuando comenzó a trabajar. Bordado es como ser de mayoral. Es de mayoral, le van a vestir a la virgencita de mayoral. Por eso es así, bien bordada, bien adornada, todo. Y de ahí las polleras, por decir, las de la cholita con cana, esas son menos del bordado, va menos mullitos todo. Los familiares les llaman de allá a los de aquí, pues los migrantes, como he dicho, les llaman aquí a los familiares. Entonces ellos se encargan en venirnos a mandar a confeccionar. Lo cierto es que entre puntada y puntada, ellas, las bordadoras, trabajan, crean, inventan y materializan la esencia de cuenca, que es desde hace mucho su propia esencia. Tres muertos y dos heridos en una misma familia tras ser acribillados por presuntos sicarios. El ataque ocurrió cuando las víctimas se movilizaban en un vehículo, en la vía Flavio Alfaro, el Carmen, en Manaví. Entró en vigencia la ordenanza municipal que dispone una política permanente de prevención frente a la violencia de género. La normativa obliga a cualquier funcionario a informar o denunciar las agresiones. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Quiero contarles que cinco organizaciones delictivas fueron desarticuladas esta madrugada en varias provincias del país. Solo en el caso específico de Guayaquil, la Policía Nacional desbarató una banda dedicada al asalto a entidades financieras y al robo en carreteras. Tenemos los detalles, presten mucha atención. 35 viviendas fueron allanadas esta madrugada en las provincias de Guayas, Pichincha, Manaví, Santo Domingo y Los Ríos. Durante las redadas se capturó aproximadamente a 40 personas que integraban aparentemente cinco organizaciones delictivas. Se allanaron varios domicilios en el sector centro, sur y norte de la ciudad, así como también se detuvieron a varias personas. Con ellas existen los indicios pertinentes que servirán luego dentro de la investigación para probar la existencia del delito. ¿Cuál es el delito que se investigó? Delincuencia organizada, robo a entidades financieras, asalto y robo en carreteras. Efectivamente se encuentra una organización delictiva de asociación ilícita y también se encuentran realizando el delito de sustancias sujetas a fiscalización. Se trata de la operación Mega Fortaleza 5, a cargo de la unidad de inteligencia antidelincuencial de la policía. Únicamente en Guayaquil los agentes aprehendieron a nueve personas que integrarían una banda dedicada al asalto en entidades bancarias y robo en carreteras. Son nueve allanamientos, se ha procedido a realizar las incautaciones de los vehículos que se requirieron, una detención de las personas de las boletas de detención que se giraron. Se han realizado varios allanamientos en los cuales se han encontrado los indicios necesarios. Entre las evidencias constan armas de fuego, droga, vehículo y dinero en efectivo. La policía informó que la mayoría de los aprehendidos cuenta con antecedentes penales. En la provincia de Los Ríos se realizaron seis allanamientos, esto como parte del operativo Fortaleza 272. El delito investigado en las siete personas detenidas sería asociación ilícita. En Babaoyo la unidad de inteligencia antidelincuencial allanó seis viviendas en sectores conocidos como conflictivos. Con la presencia de igual número de fiscales y las boletas de captura procedieron a los allanamientos. En total siete personas, seis hombres y una mujer fueron detenidos. Dentro de la asociación ilícita son algunas actividades poco inusuales que venían realizando la ciudadana. Dentro de la investigación ya la fiscalía podrá determinar la actividad ilícita que se encontraba realizando. La investigación le tomó a la UIAD aproximadamente tres meses, tiempo en el cual otros dos ciudadanos ya habían sido detenidos por tráfico de sustancias ilícitas. La unidad de inteligencia antidelincuencial la UIAD dará cuenta y va a exponer una gran cantidad de evidencias, básicamente videos, en los que uno va a poder apreciar cómo es que estos ciudadanos realizaban el sistema de microtráfico. Los detenidos en el operativo Fortaleza son investigados por asociación ilícita y varios delitos conexos. Desde los ríos informó Odette Camacho. Bien amigos, y revisemos ahora la información político electoral. En la Corte Constitucional se realizó el sorteo de admisibilidad de juicio político al vicepresidente Jorge Glass. El magistrado Manuel Viteri será el encargado de revisar la solicitud y tendrá tres días para poder sustanciar la causa. El pleno de la Corte Constitucional se reunió este martes para sortear el pedido de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. El magistrado Manuel Viteri será el encargado de revisar la solicitud que llegó al organismo la tarde del lunes 18 de diciembre, luego de que el Consejo de Administración Legislativa CAL decidiera el domingo admitir a trámite la misma. El juez Viteri tiene tres días para presentar un proyecto de dictamen, es decir, hasta el viernes 22 de diciembre. Posteriormente deberá preparar el informe para el pleno del organismo, que tendrá 48 horas para decidir si da paso o no al juicio. En el caso de que la respuesta sea favorable por parte de la Corte, el expediente pasa a la Asamblea Nacional para su análisis en la Comisión de Fiscalización, que en diez días deberá elaborar un informe que pasa al pleno y concluye con la votación. El magistrado Manuel Viteri es doctor en jurisprudencia, se desempeñó como vocal del extinto Tribunal Constitucional y en el año 2008 fue nombrado juez de la Corte, cargo que desempeña hasta la actualidad, informó Priscila Cadena. Y tras la posesión de Solanda Goyes como consejera suplente, el Consejo Nacional Electoral deberá decidir quién abandonará el cargo. Goyes había presentado varias apelaciones exigiendo ser nombrada como funcionaria de la entidad electoral. Señora Amarda Solanda Goyes. Ni bien fue posicionada por el Pleno de la Asamblea Nacional como consejera suplente, Solanda Goyes, acompañada de un grupo de seguidores, llegó al Consejo Nacional Electoral CNE para, con acta en mano, exigir ser nombrada como funcionaria del organismo electoral, tras los cambios que se registraron con la renuncia de Juan Pablo Pozo. El Consejo Nacional Electoral deje de argumentar que le es imposible convocarme a principalizarme por falta de posesión. Es decir, el único obstáculo que ha puesto durante todo el tiempo el Consejo Nacional ha sido ese y por lo tanto jurídicamente este momento está subsanado. Goyes demanda agilidad al CNE para viabilizar su designación. Porque soy la suplente con mayor puntaje y por lo tanto la constitución, si es que la van a cumplir, establece que las personas que tienen mayor puntaje son las que tienen que titularizarse en lugar de los principales. Ha hecho cuentas y cree quién deberá salir para que le deje el camino libre. Las impugnaciones están presentadas tanto por mí personales, por las tres resoluciones adoptadas el 30 de noviembre del 2011, y la persona que tiene menor puntaje sin duda es la señora Luzaro. Fue recibida de forma reservada por Fausto Holguín, secretario del CNE. Él ha puesto ya la fe de presentación en el acta que le he entregado y ha indicado que inmediatamente van a conocer la impugnación que tengo yo presentadas a las decisiones del 30 de noviembre, con las cuales tienen que resolver y llamarme a actuar como titular. Al respecto, ninguno de los actuales consejeros se quiso pronunciar. Informó Héctor Romero. De otro lado, inician los procesos para la selección de los integrantes de las juntas receptoras del voto para la próxima consulta popular y referéndum del 4 de febrero del 2018. Autoridades del Consejo Nacional Electoral del Guayas anunciaron que las capacitaciones se realizarán en enero. Autoridades del Consejo Nacional Electoral del Guayas daban un anuncio de entrada frente a las organizaciones sociales y a la consulta popular y referéndum de los próximos meses. Se resolvió la ampliación del plazo para la inscripción de las organizaciones sociales en todo el país. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que puedan participar en este proceso de consulta popular y referéndum. De ahí que ya se está haciendo la selección de los integrantes de las juntas receptoras del voto. Bien, en este momento nosotros hemos sorteado 55.720 que corresponden a tres vocales principales, tres vocales suplentes y un secretario o secretaria. Vamos a tener 3.123.231 electores. Que esto tan solo es el inicio del proceso, pues aún se tiene que capacitar al personal que estará activo durante la consulta popular y al referéndum. Una vez que ya ha sido sorteado nosotros procederemos a la notificación de ellos para que puedan venir a capacitarse a partir del mes de enero del año 2018. Informó Julio César Saona. Y ahora quiero contarles que aquí en Guayaquil entró en vigencia la ordenanza municipal que dispone una política permanente de prevención frente a la violencia de género a través de una coordinación institucional. El alcalde Jaime Nebot y la asambleísta Dayana Pazley precisaron que la normativa obliga a cualquier funcionario a informar o a denunciar las agresiones. Si te sientes amenazado. Ahora el programa social que promueve la prevención y asistencia en casos de violencia de género se eleva a una normativa que tendrá el peso de su vigencia y aplicabilidad. Presencia o reciba una denuncia en ese sentido, aparte de cierta actuación que tiene que tener, tiene que comunicarlo de inmediato al superior. Guayaquil asume la batuta como primer gobierno autónomo descentralizado en impulsar una acción conjunta entre el cabildo e instituciones vinculadas a la seguridad. Educar a los más chicos y reeducar a los más grandes. Cuando aparecer a los más grandes estamos hablando desde médicos, políticos, dignatarios. Entendiéndose que tenemos 10 fiscalías de violencia de género, estamos hablando de que unas 40 mil denuncias. La ordenanza municipal contiene dos títulos, 17 artículos y una disposición general. El plan de acción dispone el emprendimiento de una campaña de comunicación, así como la creación de una línea telefónica. Tienen que romper el silencio, tienen que llamar, tienen que pedir auxilio y tienen que saber que ahora hay muchas instituciones. Si tenemos novedades internas como externamente con la ciudadanía, pues deberemos hacer el trámite respectivo, también refugio donde pueda ir la mujer mientras está pasando esto, porque muchas veces tienen que huir de casa. Lo que se busca es detener una oprobiosa escalada de agresiones, dentro y fuera de casa, informó Jorge Escobar. Y mientras esto ocurre en Guayaquil, un nuevo presunto caso de femicidio enluta a la capital. Una mujer fue asesinada con varios disparos, presuntamente por parte de su ex conviviente, quien luego se quitó la vida. Las autoridades iniciaron ya una investigación para esclarecer este hecho ocurrido en el sur de Quito. El ruido de los disparos alertó a los vecinos de la Argelia Media. Llegaba la noche y con ella la desgracia para dos familias. Aparentemente María Angélica caminaba a casa donde vivía en arriendo, sin imaginarse que la muerte le esperaba en la esquina. El ex conviviente apareció en su trayecto y luego de intercambiar algunas palabras, habría sacado una pistola descargando más de una docena de proyectiles sobre la humanidad de la mujer. Ella se separó más o menos hace un año y él comenzó a querer volver con él. La mujer de 38 años se desplomó, su muerte fue cuestión de segundos, la sangre invadía la calle adoquinada. Al ver a su ex mujer tendida en el piso, el supuesto femicida se disparó a la altura de la cabeza, terminando con su existencia. Ella se vino de Babaoy hace unos tres años y allá mismo le había escapado de matarle allá por dos ocasiones. Aparentemente la negativa de la difunta de volver a su lado sería la causa para que Luis Humberto haya tomado esa fatal decisión. El mensaje es que le va a disparar, que ella ya sabe que tres tiros va a ser para él y uno para ella. Ante las constantes amenazas la mujer sacó una boleta de auxilio, pero ni el papel le salvó la vida. El hombre cumplió con sus amenazas. Le comenzó a amenazar de muerte y le dijo que, el último mensaje que ella recibió, y dijo que para este fin de año ya no iba a pasar. Los dos cuerpos fueron llevados hasta el departamento forense de la policía. Familiares de las señoras llegaron para hacer los trámites de defunción y volver con los restos a Babaoyo, de donde era oriunda la pareja. Por parte de fiscalía hemos recibido ya la disposición fiscal para la práctica de los ejes muy colegales. Un hecho triste que enluta a dos familias. En el medio una hija que perdió al único ser que era su apoyo, su amiga, su confidente. La verdad que a veces resulta difícil entender, rebató en cuestión de segundos a quien le trajo a este mundo. En Quito informó Iván Casario. Trasladémonos ahora hasta Manaví. Allí hay gran conmoción. Y es que presuntos sicarios acervillaron a toda una familia que circulaba en una camioneta por la vía Flavio Alfaro el Carmen. Producto del ataque, dos adultos y un niño fallecieron y otras dos personas resultaron gravemente heridas. Ocurrió en el kilómetro 81 de la vía Flavio Alfaro el Carmen en la provincia de Manaví. Una camioneta con seis personas, todos miembros de una misma familia, fueron interceptados por sicarios que dispararon ráfagas de bala contra el vehículo que terminó por estrellarse. En un lugar oscuro, obviamente en el trayecto, fueron sorprendidos por otro vehículo y también utilizando armas de grueso calibre, posiblemente ametralladora y algunas otras armas, acribillaron prácticamente a esta familia. Producto del ataque, dos adultos murieron, una mujer y sus hijos resultaron gravemente heridos. Uno de los menores de cinco años murió en el hospital de Puerto Viejo y su hermano de un año continúa en estado crítico. Tenemos tres impactos, uno que a nivel frontal, que afectó todo el hueso frontal con exposición de masa encefálica. Hay otro recorrido que va a nivel de la nuca, pasa toda la piel, hace un recorrido. Y otra bala que impactó a nivel de brazo izquierdo. Los sicarios después de atacar dos veces a la familia huyeron en una motocicleta. La policía investiga el móvil que originó el brutal ataque que dejó tres fallecidos y dos personas heridas en estado crítico. Los primeros datos que se tienen es posiblemente venganzas entre bandas, entre organizaciones. En varios cantones de Manaví se activaron operativos de búsqueda para localizar a los autores de los asesinatos. Tanto en Chone, en el Carmen, en Flavio Alfaro y en sí, en toda la provincia. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Conocemos que la Policía Nacional ya tendría pistas y datos certeros que llevarían a encontrar y poder capturar a los responsables de este crimen en donde pierde la vida una familia completa. Pero no es el único caso que se da en la provincia de Manaví. Escuchen bien, asesinan a un joven de 20 años de edad con cuatro impactos de bala en la parroquia San Pablo del Cantón Porto Viejo, capital de la provincia de Manaví. De acuerdo a la versión de varios testigos, sujetos armados lo siguieron desde la calle e ingresaron al inmueble donde vivía y allí lo asesinaron a quemarropa. Un joven de 20 años de edad fue asesinado por sicarios que lo siguieron desde la calle hasta el interior del inmueble donde vivía para asesinarlo a quemarropa con cuatro disparos. Podríamos decir que posiblemente es un ajuste de cuentas en donde pues dentro de las investigaciones se podría dar ya con los posibles autores. Él tiene una detención por posesión de sustancias sujetas a fiscalización. El hecho de sangre ocurrió en la parroquia San Pablo de Porto Viejo, en la provincia de Manaví. El fallecido fue identificado como Marlon B. Las personas que vienen y hacen sus cosas como que están dándose cuenta que no hay ningún, en ese momento no hay la policía, entonces ellos aprovechen el momento. Personal de criminalística y Nacer llegaron al sitio para realizar el levantamiento del cadáver que fue trasladado hasta el centro forense de Mata para la asociación de rigor. ¡Qué dios! ¡Qué dios! ¡Qué dios! ¡Qué dios! Los operativos de búsqueda se desplegaron por varios sectores de Porto Viejo. Estábamos levantando primero la información para poder tratar de localizarle al presunto causante. Desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Bien amigos, y a esta hora de la mañana vamos a salir de estudios y hacemos contacto de inmediato con nuestro compañero José Morales. José, muy buenos días, un gusto saludarte. Cuéntanos en qué lugar de la ciudad te encuentras y qué nos puedes reportar a esta hora. Gracias, Luis, amigos televidentes. Así es el saludo correo y correspondiente en esta mañana. Hoy, miércoles 20 de diciembre, nosotros nos hemos trasladado hasta la intersección de las calles 34 y Argentina. Estamos a una cuadra de la calle Portiti. Por acá nos han reportado, en este espacio, en esta intersección, constantes accidentes de tránsito que se están generando. Y miren por acá, tenemos... Tenemos... Sí, por supuesto, vamos en estos instantes, estamos observando nosotros las imágenes de ese accidente, o el último de los tantos accidentes que se registran en esta intersección. Dos vehículos, dos autos que se impactaron de forma violenta. Uno de ellos terminó por colisionar contra este poste. Miren ustedes, aquí se puede observar, vean ustedes, aproximadamente un metro más o menos, el espacio que se ha deslizado, que se ha deslizado el pilar, el poste. Por acá vemos, miren ustedes, no sólo que el peligro de cualquier persona que en esos instantes pudo haberse encontrado en este punto, sino además, el poste que no ha sido retirado. Pero, nos podemos dar cuenta que se encuentra cuarteado, se encuentra afectado, con el peligro de que en cualquier momento esta estructura pueda colapsar. Vamos a ver si logramos el diálogo con los habitantes del sector, para ver qué nos pueden manifestar, mi estimado amigo, buen día. Este accidente, ¿cuándo se produjo? Buen día. Ya, este, el día de ayer se produjo como a las 7 de la mañana. 7 de la mañana, o sea, temprano, un horario que incluso muchos niños circulan por la zona. Claro, hay dos escuelas cerca, hay bastantes accidentes que suceden aquí en esta esquina. Entonces, lo que le pedimos a la ATM, que en realidad puedan poner un semáforo aquí, o al menos los vigilantes acostados, para que así, en realidad, pueda evitarse bastantes accidentes. Lo que me doy cuenta, amigo, es que, por ejemplo, el poste se encuentra también en peligro de colapsar en cualquier momento. Claro, eso es un peligro ahí. Cualquier persona, en cualquier rato, un movimiento duro puede caer. Hay que, las autoridades que vengan para, las que están encargadas, para que hagan el cambio de ese poste. ¿Por qué se originan los accidentes de tránsito? Veo que, por ejemplo, aquí, sobre el lado de la calle 34, existe un disco pare. Solo en uno de los sentidos hay un disco pare. No hay más. De pronto, un poco más de respeto hacia esas señales de tránsito. Ya, la cuestión es que se ha hecho bien transitado porque cruzan líneas de carro también aquí, pues, de buses. Entonces, más que nada, a veces la visibilidad no hay mucha y parece que eso está cometiendo los accidentes en este lugar. Ok, perfecto. Por acá vamos a continuar con el diálogo esta mañana con personas que también a diario deben transitar por este sector. Mi estimada amiga, buen día. Mira, vemos y podemos constatar que aquí los accidentes son constantes. Ustedes que viven por acá, como se ven afectados por esta situación, en cualquier momento, Dios nos lo permita, ustedes mismos puedan resultar heridos en alguno de estos accidentes. Así es, claro. Aquí hace falta algo, una señal de tránsito, porque, mire, hubo este accidente aquí, aparte de eso de las ocho, una camioneta con una moto también ayer mismo. ¿Ayer mismo? ¿Una hora después? Claro, una hora después hubo aquí mismo un choque con una moto y una camioneta. Una moto y una camioneta. Amiga, el pedido, entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Ya se necesita un semáforo en esta intersección? Así es, claro. Eso se necesita, porque también los carros pasan demasiado. Imagínense, ahí hay una escuelita, y los niños, las madres de familia que pasan con sus hijos. Ok, perfecto, mi estimada. Muchas gracias. Por acá podemos apreciar nosotros, y justamente lo que señalaban los señores, las personas con quienes hemos dialogado la mañana de hoy. Miren, a escasos 100 metros, considero yo, o un poco menos, 100 metros de este lugar, del sitio donde se generan los accidentes de tránsito, existe una escuela. Argentina. Punto que, como es lógico pensar, genera que muchos niños y niñas deban transitar por esta zona. Vamos a dialogar, vamos a mantener el diálogo también con quienes habitan por el sector, para ver qué más nos pueden expresar, qué más nos pueden manifestar en torno a esta situación que se genera a diario por acá, en la intersección. Como reitero, 34 y Argentina. Mi estimado amigo, terrible la situación, constantes accidentes en este sector manifiestan. Yo no veo por aquí. No veo por aquí, dice. Bueno, por acá, mi estimada amiga, son constantes los accidentes en este punto. Todos los días que a veces, si sabe, a ver, accidentes, los niños de esa hora se van, y a veces, casi todos los días son accidentes. Estos son meses que no había, pero ayer era más accidente que había. Ojalá que pongan un semáforo aquí para que mejor los chúferes que vean eso, lo más preferible. Ok, perfecto. Entonces, pronunciamiento por parte de los habitantes del sector. Que se coloque, que se instale semáforos en esta intersección para evitar los constantes accidentes que se están generando. Con esto, nosotros vamos a retornar a estudio. Luisa, usted, amigos televidentes también, tenemos más noticias para compartir con ustedes. Adelante. Buen día. Buenos días. Muchísimas gracias, José, por tu reporte a esta hora de la mañana. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo para escuchar más de este justo reclamo y petición de los habitantes de ese sector de la ciudad. Ahora es momento de irnos a una pausa, pero no se vayan. Sigan en nuestra sintonía. Enseguida volvemos con mucho más desde la noticia primera emisión. Al volver, en la noticia en la comunidad, habitantes reubicados de sociovivienda rechazan notificaciones de pago por adjudicación de terreno. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Quiero contarles ahora que seis personas, entre ellas dos mujeres, fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional acusadas de pertenecer a una banda de microexpendedores que operaba en el sector conocido como la entrada de la Ocho al noroeste de Guayaquil. Dicen que la tarde y noche es el momento apropiado para el grupo de antisociales encargados de distribuir la sustancia en el sector. En el día acomodo, no pasa, pero ya a partir de las dos, tres de la tarde, ya es pues seis, o sea, golpeando seis de la tarde, hora pico, corre. Por esa razón, la policía les cayó cuando menos lo esperaban. Son dos mujeres y cuatro hombres considerados como parte de una organización dedicada al expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Se realizaron tres allendamientos y tres conducidos. En las mismas casas se dejaban a extender utilizando a menores de edad. Un canal de aguas servidas es el escenario perfecto para quienes buscan este tipo de actividades al margen de la ley. Todo eso sigue, ¿verdad? Todos los días, el pan de cada día. Toda esa parte de aquí, atrás. Por ello, la comunidad asegura estar lista para combatir el AMPA, pero ese intento requiere la pronta colaboración de los uniformados. Se pudo encontrar también un arma de fuego, sustancias como lo que es cocaína H. Informó José Morales. Un ciudadano resultó herido tras caer del techo de una escuela ubicada en la 24 de Febrez Cordero, en el suroeste de Guayaquil. En primera instancia, se pensó que se trataba de un delincuente que pretendía robar en ese centro educativo. Pero tras las investigaciones, se determinó que su intención era otra. Conozcamos de qué se trata en la siguiente nota informativa. En el piso quedó la huella donde cayó de forma violenta mientras caminaba por el techo de esta escuela fiscomisional. A esa hora de la noche se creía que se trataba de un delincuente. El hombre se ha caído con todo acá abajo, donde dicen que está quebrada la mano y la mandíbula se la ha volado algunos dientes. Yo vine porque unos padres de familia me llamaron porque se han trepado por el techo a robar la institución. Entonces yo me he venido con el conserje, unos padres de familia aquí, a verificar. Durante el día, fue posible descubrir de quién se trataba. Allí se dan cuenta que el herido tenía su domicilio junto a la entidad educativa. Pero qué situación lo habría llevado a trepar las paredes de la escuela. Al parecer un malentendido, ¿no? Se alarmaron los vecinos al ver que un tipo se trepó y obviamente cayó con todo. Pero lo que dicen es que el tipo ha venido borracho, quiso ingresar a su domicilio que queda justo aquí al lado de la escuela. Y entonces se suscitó eso en la noche, esta noche. Cuando el ciudadano pretendió agarrarse de esta reja de metal, aparentemente la estructura del techo no resistió el peso y colapsó llevando hasta el piso al desafortunado vecino. La actuación inmediata se logró prácticamente dar con el paradero del ciudadano que aparentemente ingresa al establecimiento. Se va a tomar el respectivo procedimiento ya que se trata de un delito flagrante al invadir lo que es una propiedad privada. Es conocido, entonces no se va a proceder de tal forma porque se pudo arreglar todo verbalmente y quedó ahí. Del afectado, lo único que se supo es que actualmente se recupera al interior de una casa de salud. Informó José Morales. Bien amigos, aclarado el punto, pues queda establecido que no se trataba de un delincuente. Sí, de un infortunado ciudadano en un infortunado hecho que pues como decía la nota periodística y la aclaración de las personas que aparecían en el reportaje, pues al parecer tenía tragos de más. Y fue aquello lo que provoca que lejos de ingresar por la puerta. No sé, puedo colegir o deducir que tal vez se le habían extraviado las llaves. Decidió ingresar trepándose por la edificación que estaba justamente al lado de su casa y que era el establecimiento educativo. En todo caso, allí pues las consecuencias cuando nos excedemos en la bebida. Miren usted y ustedes lo que ha ocurrido con este ciudadano que tuvo este accidente y que esperemos logre recuperarse. Así que mucho control y mesura, sobre todo ahora estamos diciembre, mes en donde no faltan los compromisos y celebraciones. Y si usted pues acude a uno de estos compromisos, tómese el trago, haga el brindis, pero nada de excesos que pueden llevar a hechos infortunados. Y ahora quiero contarles que más de una tonelada de cocaína fue decomisada en aguas ecuatorianas. Cuando era transportada en una lancha rápida frente a las costas de Esmeraldas. La nave fue interceptada por elementos de la marina. Al puesto de mando de guardacostra llegó información reservada del arribo desde Colombia de una fibra que transportaba varios bultos que contenían droga. El helicóptero naval despegó con las coordenadas entregadas sobre el vuelo hasta el sector de Punta Galera en el cantón Wisney. En el lago ubicaron la fibra con tres tripulantes. Los pilotos dieron la orden que le tengan la marcha, pero hicieron caso omiso. Buscaron a toda máquina salir hasta la playa. Cuando la lancha no pudo seguir, desembarcaron y empezaron a huir por la arena. Los tres ocupantes de la fibra aprovecharon que el helicóptero no podía aterrizar para correr y refugiarse en medio de la vegetación. Se metieron a través de picas y de caminos ocultos por las montañas. Minutos después llegaron lanchas guardacostas y se hicieron cargo de la embarcación que transportaba 61 bultos. Presumen que por la cantidad de combustible que llevaba, tenía un largo viaje aparentemente Centroamérica. Una embarcación con aproximadamente 1.3 toneladas de sustancias o de esta fiscalización. En el puerto de la Armada desembarcaron los bultos el peso de la cocaína de alta pureza. La de exportación alcanzó la tonelada a 300 kilos, uno de los mayores decomisos logrados en la provincia fronteriza de Esmeraldas. Tenemos información que en el momento que fueron interceptados por el aeronaval, se lanzaron una funda negra y dimamos que allí se estaban lanzando armas. Ahora investigan la procedencia de la embarcación para saber si fue robada o nuevamente las garras del narcotráfico. Reclutaron a pescadores ecuatorianos para transportar importantes cargamentos de droga que buscan alcanzar mercados internacionales. Con esta incautación estamos ya sobrepasando las 10 toneladas de droga durante el año 2017. Una pérdida millonaria para las organizaciones narco delictivas. Seguramente Papá Noel no quería la droga, quería juguetes. Y la Navidad para los marinos les llegó unos días antes de la Nochebuena. Informó Iván Casamen. Bueno y presten atención, gran cantidad de pirotecnia artesanal fue destruida por la policía aquí en Guayaquil. El material fue incautado en distintos operativos llevados a cabo en los últimos días. La explosión mostraba el impacto de estos productos. Por varios minutos se siguieron escuchando los sonidos de las decenas de camaretas que fueron incautadas en los últimos días. En una se quemó aproximadamente 100 kilogramos de camareta artesanal y en el otro se quemó 50 kilogramos de lo que es mecha y pólvora artesanal. Para la destrucción del material se abrió un gran agujero en las instalaciones del grupo de intervención y rescate Guire. A una distancia prudente se logró captar cómo se producía la destrucción de la misma. Se procedió a, se puede decir prácticamente a clasificar el material pirotécnico ya que había camaretas artesanales y en sí pólvora y mecha artesanal. Se realizó pues unos tres hallamientos que se dedicaban a la fabricación y expendio de artefactos explosivos. Se encontró pues 81 mil tubos cilíndricos, entre ellos camaretas, 39 mil gramos de nitrógeno de sodio, 52 mil gramos de pólvora. Para evitar que estos productos se comercialicen se seguirán dando operativos para incautar estos explosivos artesanales. Esto existe una gran peligrosidad en cada una de las personas. El trabajo que lo viene haciendo la CIPROVAC de la zona 8 es con la finalidad de precautelar la seguridad y la integridad física de cada una de las personas. Informó Julio César Saona. Y una mezcla de emociones se vivió en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil ante la llegada de gran cantidad de migrantes ecuatorianos provenientes de diversas partes del mundo. Quienes llegaron para festejar Navidad y fin de año junto a los suyos. Ecuador mi país, Ecuador mi país. Euforia, algarabía, un derroche de emociones se percibe a la llegada de los seres amados que radican en otros países. Como Marta Mendoza que vive desde hace 15 años en Italia y regresa a Ecuador luego de 3 años. En este vuelo proveniente de España, con conexión en Colombia, arribaron compatriotas de diversas partes de Europa. Llegaron al país para compartir con sus familiares la Navidad y el fin de año. Disfrutar de todos los momentos y llevármelo en mi corazón. ¿Cómo se siente pisar tierra ecuatoriana? Oh, me siento grandiosa. Amo mi país. Muy contento, muy feliz, muy regocijado. Vivir a mi madre es mucho. ¿Hace cuánto que no la vi? Hace dos años. De Milano. De Milano. ¿Cuánto tiempo viviendo por ahí? 15 años. Muy contento. Fuertes abrazos, lágrimas y risas. Es el reencuentro familiar que propicia estas festividades de diciembre. Informó Marcela Maquilón. Infraganti. Amigos televidentes, esto es Infraganti. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Por favor, señor productor, nuestros números en pantalla. Ustedes pueden contactarse a nuestra redacción para cualquier denuncia. 373-1240, extensiones 4221-4229 o a nuestro celular. No llamadas, pero sí enviarnos sus fotografías y mensajes que hacen posible este, su segmento preferido, Infraganti. 096-95-85-650. 25 horas al día de mañana, en la noche, en la tarde, a media mañana, en la madrugada. No importa. Está abierto para ustedes para poder receptar sus videos y fotografías. Recuerden, indicarnos la ubicación. Y allí tenemos en pantalla, si pueden retirar la franja con los números telefónicos, vemos al conductor de lo que puedo avistar aquí. Se trata de una trisimoto, ¿verdad? ¿Qué es así? A ver, Marquitos, tú qué ves mejor que yo, porque a mí ya los lentes tampoco me ayudan mucho. Es un señor conductor de una trisimoto, ¿verdad? Y, por lo que puedo ver, ¿verdad? Y colegir, el señor estaría circulando en una arteria principal. Me da esa impresión. Cuando se supone que eso está prohibido. Pero, desafortunadamente, y es recurrente aquello, lo vemos a diario, los conductores de trisimotos hacen su agosto en cuanto a transitar por donde se les antoja. Y miren ustedes a este otro caballero, en lugar de su casco homologado de protección, lo que tiene son audífonos. Y no está, tampoco tiene placa la motocicleta, al menos de lo que se puede avistar hasta aquí, ¿verdad? Sin casco, sin placa, circulando por la ciudad, muy alegre y campante, ¿verdad? Y no sé, no sé por qué sector es esto, pero todo apunta a indicar que, definitivamente, al menos por donde él pasó, no había alguna autoridad de control. ¿Qué pasa con los controles? Nuestros televidentes tienen la gentileza de enviarnos estas fotografías que dan cuenta de este tipo de situaciones, como la que estamos viendo en este momento. A ver, allí yo puedo apreciar un motociclista, que es el que lleva la carga, el motociclista, ¿verdad? Parece que lleva fundas plásticas, saquillos, no sé. ¿O qué es lo que tú logras distinguir, mi querido Marquitos? Parece la base de una mesa y lo que pasa es que está forrada con plástico. Por favor, ¿qué pasó, caballero? ¿Es que acaso en la mueblería donde adquirió la base de la mesa o el mueble no le pudieron dar el servicio de transporte? Lo llevan de esa manera, lo que constituye un verdadero peligro para el resto de conductores y para el mismo conductor de la motocicleta. Parece un guardachoque de un carro, ¿verdad? Eso es. Pero de lejos parecía la base de una mesa de sala. Pero sí, se trata del guardachoque de un vehículo que el hombre no encontró mejor manera que llevarlo así, trasladarlo a bordo de la motocicleta que conduce, ¿verdad? Unidad que definitivamente no se trata de una unidad para trasladar este tipo de carga. Pero esto lo vemos a diario. Lo que pasa, y lo malo, no es que lo veamos nosotros, lo malo es que no lo ven las autoridades de control. Entonces, claro, ellos trasladan lo que se les antoja, poniendo en riesgo su vida, poniendo en peligro la vida de otros conductores y transeúntes, y aquí no pasó nada. Como esta otra motocicleta que no tiene matrícula y el acompañante, porque parece que el conductor de la motocicleta, al menos de lo que aquí distingo, sí tiene el casco, pero el acompañante no tiene su casco homologado. Cuando la ley obliga a que no solo el conductor debe tener su casco, también lo tiene que tener el acompañante. Y no lo tiene. Y lo peor del caso es que andan en una motocicleta sin placa, sin su matrícula, sin placa. Entonces, esto es en el sector de la perimetral, aparentemente, y me pregunto, porque entiendo que también allí había el compromiso de un control permanente por parte de las autoridades de tránsito para evitar este tipo de situaciones, no solamente el exceso de velocidad, sino también determinar quiénes infrigen la ley de otra manera. Y miren ustedes este automóvil, ¿verdad? Rojo, parece una camioneta, sí, es una camioneta roja, y debe ser, no sé si la carroza, este, o el carruaje de Papá Noel, que es rojo y lo tiene cargado de regalo. No sé, parecen fundas, no sé si con comestibles, parecen chifles, parecen fundas de chifles, seguramente las lleva para abastecer algún supermercado, pero esa no es la forma de trasladar esa mercadería. Vean ustedes a este otro automóvil, el auto que aparece en pantalla, ¿verdad? Esperando probablemente el cambio de luces o pasar, pero en la zona de la cebra, la zona cebra, que es por donde tienen que circular los transeúntes. Pero claro, como hago lo que me da la gana, dirá el conductor, ¿qué diablos me importa? No importa, yo me parqueo a donde quiero, o me estaciono a donde me provoca, ¿verdad? Dejando sin el tránsito libre a los peatones, que es para ellos precisamente que se pinta o se coloca ese tipo de señalización, lo que se conoce o se denomina como la zona cebra. ¿Para qué? Para que pasen los peatones y los transeúntes, no para que cualquier conductor se estacione allí. Sin embargo, también es una falla recurrente. ¿Puede retirar la franja, señor productor, de los teléfonos o pedir? Exacto, ahí está. Bueno, ahí también podemos avistar un verdadero embotellamiento, un caos. Y esto se da precisamente porque no se respeta, ¿verdad?, el cambio de luces en los semáforos. Cada quien quiere conducir de la manera más arbitraria, obstaculizando el paso de un lado a otro cuando no le corresponde. Y entonces ni pasan ellos ni dejan pasar al resto. Ahí está. Y vean este otro señor que de manera arbitraria, sin respetar lo que determina la línea permitida, en este caso por la autoridad municipal, para lo que serían los cerramientos. Sin embargo, el hombre ha hecho en la propia cerca, tomándose parte de la vereda, lo cual está prohibido. Sería interesante conocer la dirección, ¿verdad?, que nos la puedan enviar también por mensaje de WhatsApp, para poder determinar y dar aviso a la autoridad pertinente, en este caso del municipio. Y no sé si esto corresponde también a vía pública, porque este ciudadano no puede, pues, tomarse la acera. Sin embargo, lo hace de manera arbitraria para poder estacionar su vehículo. Busque un parqueo cercano a un garaje, pero usted no puede arbitrariamente tomarse la vereda. Esto ha sido infragante y amables televidentes. Bueno, vamos ahora con otras informaciones. A ver, señor productor, me indica que tenemos la cuarta adicional, que es la que va en este momento, mientras tenemos esa imagen en pantalla. Aquí la tenemos. Perfecto. Quiero contarles ahora que, tras una denuncia, inició la investigación de una supuesta banda, conformada por mujeres que, al parecer, se dedicaban a extorsionar a personalidades y autoridades en la provincia del Carchi. Las presuntas extorsionadoras, amigos televidentes, pedían sumas que iban, agárrense, desde los 5.000 hasta los 80.000 dólares en efectivo. Esto a cambio de no publicar videos íntimos. Más de 50 denuncias llegaron hasta la Fiscalía del Carchi en contra de una red de mujeres que operaba bajo diferentes modalidades de extorsión. Grandes sumas de dinero era lo que solicitaban a fin de no publicar las evidencias en redes sociales. Una investigación de tres meses, en donde la UNA se tomó participación para lograr la detención. La desarticulación de una organización delictiva que operaba en la provincia del Carchi. Fotografiarse y realizarse videos de carácter íntimo, con la cual exigían cantidades entre 5.000 a 80.000 dólares. Los agentes irrumpieron en la noche en dos domicilios en donde fueron detenidas, Daniela P., Miriam P., Verónica P. y Silvia A. Todas bajo vínculos familiares. Escogían muy bien a sus víctimas y tenían los lugares propicios para llevarlos, contar así con las evidencias y encaminar su trabajo. Tres hermanas y la madrastra, las cuales se dedicaban a los delitos de extorsión, abuso de confianza y estafa. La denuncia de una de las víctimas fue lo que permitió la desarticulación de estas damas, que ya poseen antecedentes penales. Dos tienen antecedentes por estafa, una tiene boleta de captura vigente por estafa, y fueron puestas a órdenes de las autoridades. Desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Bueno, y escuchen bien, un sujeto fue detenido en el norte de Guayaquil y es acusado de ingresar a una vivienda y sustraerse varios artículos. Lo que llama la atención es que el individuo registra ya siete detenciones anteriores, y por increíble e insólito que parezca, la última fue hace menos de un mes y por el mismo delito. ¿Qué hace a libre este hombre? Veamos la nota. Una denuncia alertó a la policía del distrito Bellavista, en el norte de Guayaquil. En ese sector, un ciudadano fue asaltado en su domicilio. Según cuenta el afectado, el presunto delincuente para intentar huir, se lanzó desde este puente al salado. Claro, se lanzó del puente, se lanzó de medio puente al salado, al agua. Ahí otros panas, ahí lo cogieron. Y ahí lo que cogimos fue llevarlo a la orilla y ahí vinieron los papas y le pusieron todo eso. En su intento de huida, el sujeto habría dejado botada una mochila en la que se hallaron diez celulares y una laptop. El detenido registra un amplio historial delictivo. Tenemos que informar que este individuo registra siete detenciones, pero lo admirable de todo esto es que el mismo individuo, el 22 de noviembre de este año, hicimos la misma captura aquí por este sector, denunciando por otra persona que se había entrado a su domicilio y que se había sustraído dos laptops y dos celulares. Logramos asimismo la captura del hoy detenido. En ese tiempo, procede, tiene el mismo mecanismo, el mismo modus operandi de este individuo. La policía detuvo a otro sujeto, quien sería el receptor de los artículos robados. Ambos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía, informó Marcela Maquilor. Y ahora quiero contarles que cuatro personas fueron detenidas con droga en Guayaquil. A una mujer le detectaron dosis de marihuana cuando pretendía pasar los filtros de seguridad de la penitenciaría del litoral, mientras que, en otro caso, tres hombres fueron aprendidos durante un operativo. Estos tres sujetos fueron encontrados en actitud sospechosa en el sector de Nueva Prosperina y al hacer el registro, a uno de ellos le encontraron sustancias sujetas a fiscalización. Pudimos divisar un cruce de manos entre unos ciudadanos, los mismos que al realizarle un registro corporal, pudimos encontrar unos paquetitos con una sustancia de color marrón. Presumiblemente son expendedores del sector por denuncias de la ciudadanía, unos 100 paquetes aproximadamente. Luego de la prueba preliminar e identificación homologada, dio positivo para heroína. Son más de 100 sobres que ya han estado dosificados, la misma que ya se hizo el peso correspondiente, superando ya la alta escala que cumplieron una pena de 10 a 13 años. Por otro lado, una mujer fue detenida cuando, según la denuncia, pretendía ingresar con droga a la penitenciaría del litoral en el horario de visitas. En los filtros del centro de privación de libertad de una ciudadana que habría ingresado dentro de sus partes íntimas sustancias sujetas a fiscalización, puesto que a través del detector GARREC se pudo alertar que llevaba alguna sustancia dentro de las partes íntimas. Posteriormente, se entregó un bulto en la cual, luego de la prueba e identificación preliminar homologada, dio positivo para marihuana. Es una pena de 1 a 3 años. Se espera la audiencia de formulación de cargos en ambos casos que están siendo investigados por la Fiscalía, informó Roselena Vascones. Y esta madrugada, Jorge Salazar recorrió el suburbio de Guayaquil y se encontró con varios monigotes gigantes que se presentan como un atractivo turístico precisamente en esta época del año. En la siguiente nota periodística conozcamos de qué personajes se trata. Cuando de creatividad se trata, los guayaquileños no se hacen esperar. En las calles 24 y Cristóbal Colón en el suburbio, cuatro jóvenes emprendedores elaboraron en monigotes gigantes a los personajes de la vecindad del Chavo. Los artistas manifiestan que levantar esta obra les tomó cinco meses de trabajo y una inversión de 700 dólares. ¿Qué los motivó a personificar a los integrantes de la vecindad del Chavo? Bueno, más lo hicimos por los niños pequeños para llamar la atención. Invito a todos los ciudadanos de Guayaquil que se vean a tomar fotos con sus hijos aquí en la 25 en Cristóbal Colón que estamos ya terminando la vecindad del Chavo. Esperemos que les guste. ¿Cómo hacen para cubrir los monigotes durante la madrugada? Bueno, aquí somos cinco integrantes. Por el momento nosotros nos turnamos así para cuidar a ver que no le roben la tela o la cabeza no le vayan haciendo daño. En este sector de la urbe porteña ya se vive un ambiente de fin de año incluso en horas de la madrugada. Imponentes y con luces incluidas se observa a tres de los personajes de la serie Dragon Ball Z. Los gigantes de papel están ubicados sobre el segundo callejón Francisco Segura y la 24. Sobre todo esto nos une más que todo al grupo por lo que la gente por lo general trabaja y estudia pero sacamos un rato en la noche y comenzamos a trabajar en estos monigotes. ¿Cuál ha sido la acogida de las personas que dicen? Por lo general hasta ahorita todo lo que han venido se han quedado impactados con este trabajo y que se ven a tomar las fotos como cubro, libegueta, es a un dólar y pueden tomarse la foto que quieran. En el momento de la foto vamos a poner lo que son las voces, los focos, los efectos y si pueden notar en el piso tenemos al dragón que es En el suroeste de Guayaquil podrán encontrar más monigotes gigantes de diferentes superhéroes, personajes de tiras cómicas, futbolistas, políticos entre otros en este fin de año de 2017. Informó Jorge Salazar. Bien amigos y de esta manera finalizamos la presente entrega informativa agradeciéndole su gentil sintonía. Lo que sigue la noticia en la comunidad con Hugo Gavilanes y Rosalena Pásquez de mi parte es todo que tengan un bendecido día.